Hace unos días un suscriptor y miembro de mi canal se burló de mí y me retó a un PVP en Fortnite llamándome malo y diciendo que iba a ganarme. Por eso no pude dejar pasar esta oportunidad y acepté su desafío. Así que en el día de hoy me enfrentaré en un PVP a un suscriptor y miembro de mi canal. Así que quédate hasta el final para ver qué pasa y que comience el reto. Que comience el PVP. ¡Madre mía! Bueno, Caueta y Blandiflus van a ser mis apoyos, van a ser mis entrenadores. Me han estado preparando, me han estado forjando para ser el mejor luchador para este PVP. Y es que para el que pida contexto, Miguel L me retó ayer en un directo de Blandiflus, me llamó malo, estuvo todo el rato matándome. Y yo le dije, Miguel L, te reto a un PVP tú contra mí. ¿Quién ganará? Pues lo veremos en el vídeo de hoy. Pone el mapa, Blandiflus, por favor. Bueno, un mapa cualquiera. O sea, uno versus uno me sirve. Me sirve, me sirve. Pero tengo muchas ganas de ganarle a Miguel L, ¿eh? O sea, estoy ahora mismo... Estoy morta. Miguel L dice, ¿no puedo hablar contigo? No, no vamos a hablar. No vamos a hablar, somos enemigos. Tenemos que matarnos. ¿Qué me está haciendo? Bueno, me está tirando dinero. Me está tirando dinero. Oye, tiene cuatro mapas de pelea. Aquí, ya está. Vale. VH, clásico. Que Dios Pachuru te acompañe. Amén y bendiciones. Dios Pachuru me acompaña en este PVP, chicos. Esperemos ganar. Es la primera vez que voy a hacer un PVP contra un suscriptor que me ha retado. Así que vamos a ver qué pasa. Están votando por... Están apoyando a Miguel. A ver qué pasa. Haré una encuesta. Haré una encuesta. Haré una encuesta. Vale. Tú puedes, Miguel. Vamos, Miguel. ¿Quién gana el PVP? Miguel, pero tú puedes perder. A ver... Javi Max, el mejor pro. Carita fachera. Espérate. Quiero carita fachera. Ahí está. Miguel se ha ido. Miguel L. Ahí está. Dale, Miguel L. Se fue. Listo. ¡Pum! Encuesta hecha, chicos. Votar. Obviamente es Javi Max. ¿Miguel L? No. Ojo, hay gente votando a Miguel L, ¿eh? Cuidado. Bueno, y esta piscina parece los ballroom. ¿Esto qué es? Los ballroom. Parece los... Los poolrooms. ¿Qué va? Spurroom, sí. Ahí está, ahí está. ¡Miguel L! Tú, tú. Sí, tú, Miguel L. Tú quisiste un PVP. Pues ahora lo tendrás, tío. Ahora lo tendrás. Ahora lo tendrás. Tendrás tu derrota. Ahora es cuando pierdo. Ahora es cuando pierdo patéticamente. Madre mía. Vale, vamos a ver. Salía afuera. Salía afuera. Salía afuera. Vale. Ok, listo. Vale, de armas. Ok. Aquí tienen que aparecer armas. No puede decir. Creo que las armas había que pillar las dentro, ¿eh? Sí, las armas eran dentro. Ah, no. Están aquí. Están aquí. ¿Cómo? Vale, lo vamos a hacer con All-G, ¿vale? Vamos a utilizar un fusil de asalto azul, este, y vamos a utilizar solamente una pump azul. Este es el loot, ¿ok? Y tres mini escudos. Bueno, bueno, no son tres, son infinitos. Ok. ¿Qué? ¿Tú qué, tonto? ¿Qué? 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 Te voy a ganar. No, mira, voy a darle la mano. Voy a darle la mano. Voy a darle un abrazo. Voy a darle un abrazo. Porque en realidad es un suscriptor. Encima es miembro del canal, ¿vale? Así que este PvP es amistoso, pero hay rivalidad. Amistoso, pero con rivalidad. Madre mía. Ese loro está un poco loco. Ese loro está un poco loco. Celia, por favor, loro, estamos en nuevo. Está muy importante. Ok. Expliquemos las normas del PvP. No se puede tirar. No se puede tirar estructuras. Y tampoco se puede... Eh, o sea, no. Ya está. Esa es la única regla. No se puede tirar estructuras. Y es al mejor de tres. Es decir, van a ser tres PvPs y el mejor de esos tres será el ganador, ¿vale? Estamos aquí arriba nosotros. Miradnos aquí. ¿Estáis de acuerdo con las normas, chavales? Sí, perfecto. Vale. Pues, Blandiflus, haz la cuenta atrás y edito. Cinco, cuatro, tres... ¡Primer PvP, chicos! ¡No! ¡Uno, ya! ¡Madre mía! ¡Hablo como Blandiflus! ¡Ya está aquí la guerra! ¡Ya está aquí la guerra! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Oh, Miguel se trabó ahí un poquillo! No pasa nada. Vamos. ¡Uy, me dio la G! Cuidado, cuidado. Vale, no puedo... No puedo jugármela mucho, aunque... Aunque sea el primer PvP. No veo a Miguel, él. Por ahí se está escondiendo. Está ahí escondiendo. ¡Ostras! Ahí llevo. Disparse. Vaya intensa. ¡Muerto! ¡Vamos, ha ganado el primero. Uno, cero. Primera ronda. Uno, cero. Uno, cero. ¡Pum, pum, pum! Lo hacemos al mejor de cinco, en realidad. Y vosotros vais siendo los árbitros. Está bien, está bien. ¡Ah, no! ¡Caté! ¡Ah! ¡Ah! ¡Como son! ¡Se cayeron! ¡Se cayeron! ¡Se cayeron! ¡Se cayeron! ¡Se cayeron! ¡Muy bien! Mira, espera, que quiere que le firme un autógrafo antes. Ok. ¿Quién te hubiera dejado esto? Le firme, le firme. Vale, pues venga. Te dejo que dices tú. Al mejor de cinco, chavales, vosotros debéis llevar la cuenta, ¿vale? Ok. Llevamos el primero. Faltan cuatro PVPs. ¿Está bien? Sí, está bien también. Vale, pues venga. Dale caña. Cinco, cuatro, tres, dos, uno ya. Ah, es que va a continuar. Va con retraso. Va con retraso el directo. Ahí está, listo, ahora sí. Vamos. Uy. Javi, toma la ventaja. Toma el aire. Miguelel se nervia. Miguel está abajo. Vale, vale, está abajo, está abajo. Javi, pone escanela. Miguelel. Oh, Javi. Cuidado. Oh, oh, wow, chau. Guay, 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 guay. Los dos reciben un escopetazo de cien de vida. Estoy muy tocado. Oh, Dios. Miguelel entra, no le vemos. Oh, me mató. Sí, Miguelel. Vamos, Miguelel. Me mató, me mató. Uno a uno. ¡No, destruí! Le volvió a dar. Le volvió a dar. No te cuesta romper una pared. Madre mía, ha sido el segundo PvP. Faltan tres y de momento vamos empatados, ¿vale? Vale, pero no entiendo las normas, árbitro. No entiendo las normas bien. ¿Es el primero que llegue a cinco o cómo así? ¿Cómo es? Eh, sí, ¿no? ¿El primero que llegue a cinco kills, entonces? Sí. Sí. Ok, el primero que llegue a cinco kills es el ganador, entonces. Así más fácil. Vale. Sí. ¡Uff! ¡Está bien! Venga, Miguel, le ducha. Vale. Vamos, vamos, vamos. El chat está dividido, gente. Cinco, cuatro, tres, dos, uno ya. ¡Uh! 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 A ver, a ver, a ver. Vamos. Los dos se atrapan. Javi va por encima. Miguelel también. ¡Uh! 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 ¡2, 1, ganando highmax! ¡Bum! ¡2, 1! ¡Me faltaba más rápido! ¡Sí! ¡Neta! ¡Me sigue! ¡Tutum! 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 ¡Me quedan tres kills! ¡Soy el ganador! ¡Tututum! ¡Venga, vamos! Le toca editar a Miguelel. Miguelel se le da. ¡Venga, Dios, Pachuru! ¡Tú puedes darme tu energía! ¡Venga, Miguel! ¡Vamos! Acabo de echas para avisar. ¡Esta es de calentamiento, dice Miguelel! ¡Esta es de calentamiento, sí! ¡Una porunga! ¡Esta es de calentamiento! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! Tremendo lagazo, me he metido. ¡Vale! ¡3, 2, 1, ya! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Ojo! ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Ahí, ahí, listo! ¡Va ganando jae de Max por la chula! Y también en las rondas lleva dos kills y Miguelel una. Si quiere hacerse... ¡Ojo! Miguel... Está campeando, la verdad, un poquillo. ¿Dónde está? ¡Ahí abajo! ¡Javi sube! ¡Miguel... ¡Está abajo, ¿en serio? ¡No puede subir! ¡No puede subir! ¡Oh, un maledote! ¡Escopetazo! ¡Oh! ¡Sí, sí, sí! ¡Me dio, me dio, me dio, me dio! ¡Me dio un disparo de escopeta! ¡Miguel persigue a Javi! ¡Javi sube! ¡Miguel también va a subir! ¡Javi se cura! ¡Miguel no sé dónde está! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Eh, se está curando! ¡Y mire, ojo! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Javi, Miguel! ¡Uuuuuh! ¡Garando Javi! ¡Garando Javi! ¡Hola, público! ¡3 a 1! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Hago PvP solo con miembros, chicos! ¡Para que lo sepáis! ¡Garra para eso! ¡No! ¡Terrible! ¡Pvp con miembros, Osito Pro! Osito Diamante, chicos! ¡Si sois otro nivel, no puedo hacer PvP con vosotros! ¡Vale! ¿Me toca a mí, no? ¿O qué? ¡Sí! Me toca a mí. Vale, pues... ¡Cuando digáis! ¡Quedan dos! ¡5, 4, 3, 2, 1! Dicen en el chat, Miguel eres malicioso. ¿Malicioso? ¡Malicioso! ¡Falle, falle el escopetazo! ¡Mira, caguetá! Con esta arma podéis verlo. ¡Viva un sniper para los jugadores! ¿Qué está haciendo? Esta, esta. ¡Caguetá, caguetá! Esta arma, pida. ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Esta, esta, cabeta! ¡Esta! ¡Está campeando! ¡Está jugando al campeón, Miguelel! ¡Esta puedes verlo ahí! ¡Oh, oh! ¡Tiene su editado! ¡Ahí van! ¡No veo! ¡Me dio, me dio, me dio! ¡Ahí van! ¡Ahí van! ¡Ojo! ¡Están ahí juntos! ¡No se ven entre ellos! ¡No se ven! ¡Ahí está Javi! ¡Miguelel! ¡Miguelel si cae! ¡Javi! ¡Quiero que también! ¡Vamos! ¡Ojo! Miguel tiene la pinta de ganar esta ronda porque está intenso ¿Por qué siguen abajo? ¿Por qué no sube? Miguel se muestra que está ahí pero no está ahí y Javi le va a hacer la C-14 le va por ahí ¡Oh! ¡No es la piscina! ¡4-1! ¡Un millazo, Miguelel! ¡Un millazo! ¡Gana Javi! ¡Mi público! ¡Pachuru, pachuru, pachuru! ¡Ah! ¡Pero por qué me mata! ¿Por qué me mata? ¿Por qué me mata? ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué? ¡Para la corqueta! ¡Miguel no es malo, gente! ¡Miguel no es malo! ¡No, me anotó! ¡Vamos! ¡Eh, pero dejad de pegaros! ¡Me falta todavía una kill, ¿no? ¡Sí, sí, todavía falta! ¡Falta una kill para que pueda ganar! ¡Sí, sí, sí! ¡Llevo cuatro! A no ser que Miguel remonte a Ola Javi, si gana esta, gana ¡Vale! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! Cuando queráis, contáis, ¿eh? ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡Ya! ¡Nice! ¡Qué intenso! ¡Miguel ya! ¡Aña! ¡Pumba! ¡Gaby! ¡Gaby! ¡Buen pupe, quien sano! ¿Ahora se me oye? ¡Ahora, ahora! ¡Sí, sí, sí! ¡Dios mío! ¿Qué ha pasado? ¿Por qué la gente tiene tantas kills? Bueno, gracias. ¿Por qué Miguel tiene cuatro kills? No, 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 no. Pero lleva una. ¿Lleva una? Ok, estamos en el punto en el que yo tengo cuatro kills y Miguel el una, ¿no? Sí. Vale, ok. Si ganas esta gana. Ok, está bien, está bien. ¡Hola, amor! ¡Deseame suerte! Vale, vamos. Estoy listo, estoy listo. Ok, no ha pasado nada. Lo siento, chicos. Cuatro, tres, dos, uno... ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Que Dios Pachuro me bendiga! ¿Tú quién crees que gane Blanes Luz? Obviamente, Javi. Ahí va Miguel. ¿Y si le matamos a Miguel? No, no, no. Tú tranquilo, que no hace falta. Es como un corazón. ¿Y si se dañó a Javi? Me da un poco de pena Miguel L, pero es que recuerdo lo que me hizo ayer. Me llamó Nub de que no sé qué, a por Javi. Me llamó Nub. Decía que me humillaría. ¡Javi, qué tal un disparo de chico! ¡A tu casa! ¡Pum! ¡Pum! ¡Madre mía! ¡Increíble, chicos! Y ahora os dejo con mi estreno para que vayáis a verlo, para que vayáis a verlo.